Música 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 De estos días me quedo con el acompañamiento y lo fácil que el camino nos pone hacer una red de contactos. Música Da mucho gusto compartir locuras con gente que está en tu mismo plano y en un entorno como este todo se hace mucho mejor. Música Pues estos días fueron muy mágicos y me trajeron un poco de verdad. Me pareció maravillosa porque fue un momento como de intercambiar muchísimas opiniones y escuchar muchas cosas diferentes de personas muy distintas, convivencias muy distintas de diferentes lugares entonces me hizo pensar mucho muchas cosas. Música 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 El camino significa eso, ¿no? Esa magia que surge durante dos días con gente que conoces, que es nueva y que realmente se genera una conexión entre gente, entre proyectos, entre un camino, entre un esfuerzo, entre un dolor y realmente eso es algo que hay que conocerlo, ¿no? Es desde el sufrimiento, desde el camino, desde la energía que genera tanta magia. Música Música Es un momento de conexión con la naturaleza y un momento de conexión con otras personas también un momento de conexión con uno mismo y compartir con los demás Todos juntos somos más que uno, ¿no? Música 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 Música